de Guillaume, gran antecedente de los malditos franceses del 19, pero el autor chileno, la importancia de la tradición trovadoresca, en especial la de Giraud, Arnaud Daniel y Macabru, es decisiva, y cito, sabíamos que sin la poesía trovadoresca no hubiera existido el Dolce Stilmodo italiano, y sin este no hubiera existido Dante, pero lo que más nos gustaba era la vida descarriada de algunos trovadores, por ejemplo, Jofre Rubén, que se enamoró literalmente de orillas de una condesa que vivía en Trípoli, que viajó por el Mediterráneo, como cruzado, en busca de ella, que enfermó y que finalmente acabó sus días en una pensión de Trípoli, a donde escudió la condesa, sabedora de que ese hombre la había ensalzado en muchas canciones y poemas, y el cuyo regazo y finó la cabeza a Rubén, cuando ya lo único que quedaba por hacer era morirse. No sé qué nos dicen hoy los trovadores, lo dice Borán, parecen lejanos allá en el libro 12 y parecen ingenuos, pero yo no me fiaría demasiado. Sé que inventaron el amor, y también inventaron o reinventaron el orgullo de ser escritor, siempre y cuando uno sepa meter la cabeza en el pozo. Conclusiones preliminares. A Bolán le interesa la poética trovadoresca por la marginalidad que supone hoy en día su lectura y conocimiento. La figura de Borner le es atractiva por dos motivos fundamentales. Lo biográfico, pues es un autor que sufrió injusticias y robos por sus pares, además de ser un viajero que llevó hasta los confines de Palestina. Y segundo, porque la poética de Guirao sufre modificaciones notables. Hemos dicho cómo pasa del trovaclus al trovareleu. Borlán también es un poeta hermético en un inicio, pero que se acerca a un trovareleu contemporáneo, podríamos decir, con la lectura y con el diálogo con Nicanor Parra, próximo a cumplir 100 años. Tal como le evidencia su arte poética. Y con esto termino, con los versos del poema que para mí representa el ideal amoroso trovadoresco, diríamos hoy, de la poesía de Bolaño, que es el poema Musa, incluido en los perros románticos. Y dice, soy tu fiel amante. Fíjense cómo haces juego con la amistad y con el amor como la guía un trovador. Soy tu fiel amante, aunque a veces el sueño me separe de ti. También tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me acogerá del erial del olvido. Pues aunque tú vengas, cuando yo vaya, en el fondo somos amigos, amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya tú vas, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados. Y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la primera. Porque tú estás conmigo, Musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Gracias. Bien, para terminar la mesa, entonces voy a llamar con ustedes a la profesora Olga Soledad Bocci, quien nos expondrá en su ponencia el siguiente tema. La profesora, yo quiero agradecerle públicamente su presencia acá. Hace varios años que no se pidió correo, no nos conocíamos. Y enhorabuena la profesora se acaba de doctorar en lengua de Buenos Aires, donde dicta la cátedra, entonces, de lengua y cultura latinas. Profesora, bueno, les voy a comentar un tema de investigación que está vinculado con los temas que desarrollé en mi tesis doctoral, que tienen que ver con la elección física de textos latinos hispánicos. Bueno, la devoción hacia la Virgen María de la Castilla del siglo XIII ha sido estudiada hasta ahora de manera casi excluyente, atendiendo a la producción literaria de lenguas románticas, como las cantigas de Alfonso X y las composiciones de Gonzalo de Berseo, prelegando los textos escritos en latín dentro de la propia península ibérica. La razón fundamental de esta desatención se debía a la falta de ediciones de estas obras, pero los recientes avances en esta área brindan hoy la posibilidad de emprender un análisis más abarcativo de las doctrinas biológicas de la época. En el marco de la preparación de la edición crítica de Iber María, principal obra mariana de franciscano Juan Gil de Zamora, conocida hasta ahora sólo de manera parcial a través de las publicaciones realizadas en el siglo XIX por el padre Fidel Pita, he llevado adelante una indagación acerca de la recepción de sus textos relativos a la Virgen, indagación que, según creo, permitirá comprender mejor el corpus mariológico del autor afectado por la transmisión parlamentaria de varias de sus obras. Para quienes no estén familiarizados con Juan Gil y su obra, me detendré en presentar una breve semblanza. Y será forzosamente breve, porque en rigor es muy poco lo que se conoce acerca de su vida. A través de los datos cronológicos que se desprenden de varias de sus composiciones, se sabe que su periodo de mayor actividad intelectual coincidió con la segunda mitad del reinado de Alfonso X y con el reinado de Sancho IV. Pero las fechas de su nacimiento y muerte se basan únicamente en cualquier lugar. El padre Castro estima que debió nacer hace 1241 y fallecer hace 1318. De lo que sí hay plena certeza es de su origen zamorano, al que él mismo hace referencia en distintos textos. Sin entrar en mayores pormenores acerca de todo lo que se conoce de su vida, aún insisto, no es mucho, señalaré unos pocos datos que ilustran el relieve sociocultural que tuvo Juan Gil. Se sabe que estudió en París, donde obtuvo el grado de doctor y que a su regreso a España se desempeñó como un gran lector en el convento de San Francisco de su ciudad, Zamora, dedicándose a la instrucción de sus hermanos de la orden. Llegó a desempeñar cargos de jerarquía, como el de custodio en la circunscripción franciscana de Zamora, y además de esto, por su cercanía, tanto Alfonso X como Sancho IV, es probable que haya tenido cierta relevancia en el plano político, aunque se desconoce en detalles cuál pudo haber sido su actuación. De ello, da testimonio un documento fechado en 1278 en San Esteban de Bormaz sobre una intervención del infante Sancho, en el que aparece nombrado, y cito, Fray Juan Gil de los Frayles Descalzos de Zamora. También sabemos, a través de sus textos, que estaba familiarizado con las obras de Alfonso X, al que le dedicó un oficio de la Virgen, pero se desconoce cuál fue su participación, si es que la hubo, en la redacción de las obras impulsadas por el monarca castellano. Trágicamente, toda la producción de Juan Gil, desde el punto de vista de su forma textual, es compilatoria. Si se fijan en las hojitas que hemos hecho circular, tienen un panorama en la primera página de lo que es toda la producción que se conserva de Juan Gil, ya sea completa o fragmentaria, pues hay otras obras que se han perdido, lamentablemente. Bueno, es decir, que compuso obras que reúnen extractos de textos de otros autores, seleccionados en función de los criterios, que podían contar con diversos grados de reelaboración. Aunque el método compilatorio muchas veces ha sido llamado despectivamente de ligera y engrudo, a los compiladores se los ha tachado de plagiarios, sabemos que las compilaciones generalmente implicaban operaciones sobre los textos fuente bastante más complejas que cortar y pegar y que el concepto de plagio es absolutamente inadecuado. Las compilaciones, que cuentan con una larguísima tradición, constituyen una de las prácticas literarias más importantes del siglo XIII con la distribución de la cultura letrada y a la vez con la expansión de las órdenes bendicantes, en particular la de los dominicos y franciscanos. La finalidad de estos textos de textos podía estar orientada a la enseñanza si pensamos en las universidades o en la instrucción que se impartía a los religiosos en los conventos, pero también podía estar dirigida a otros intereses intelectuales que no implicaban necesariamente un público religioso. Si bien muchas de las compilaciones surgían para atender las necesidades de las órdenes que estaban destinadas a la predicación, como en las colecciones arqueográficas o de ejemplos, las obras compilatorias podían atender las más diversas temáticas. En las compilaciones de Juan Gil vemos representadas distintas áreas del saber, como la historiografía, la ciencia natural, las artes liberales y la doctrina cristiana. Su corpus meiológico comprende una constelación de escritos que incluyen un oficio de la Virgen y el Ibermaría, sus principales composiciones, a los que se suma una serie de textos en materia mariana, pero no están centrados en la figura de la Virgen exclusivamente, como su colección de sermones, su leyenda de Santorum y dos enciclópedas que se han conservado fragmentariamente, el Archibus y el Iberilustrium Personae. A pesar de su importancia, aunque más no sea por su cercanía con la corte de Castilla, Juan Gil, en comparación con otros autores españoles que escribieron su obra en latín, no logró captar demasiada atención por parte de los estudiosos de la cultura y la literatura hispánica medieval. Los trabajos de sus dos primeros editores, el padre Estidelfita, a finales del siglo XIX, y el padre Manuel Castro, a mediados del XX, vieron a conocer una parte de la enorme producción de estos franciscanos y vieron con acierto su importancia, no solo en lo que concierne a las letras latinas en la pastilla bajo medieval, sino también a su posible conexión con el proyecto cultural de Alfonso X. Estos se esperaban que muy pronto, así como se avanzaba sobre la literatura castellana en lengua vernacular, se despertara un mayor interés por la literatura en lengua latina y que surgieran nuevas ediciones profundizando no solo el estudio sobre la obra de Juan Gil, sino también sobre la de otros de sus contemporáneos de conocida vinculación con el círculo alfonsil que presentaban y todavía hoy presentan un campo relevante y poco explorado de la literatura española del siglo XIII. Hasta donde sabemos, la referencia más temprana a las composiciones mariológicas de Juan Gil de Zamora se debe al teólogo y consulta dominico, Juan de Torquemada. Acá pueden ver expresado en un cuadro en la siguiente hoja, la segunda carilla, la relación entre los textos a los que se debe a hacer menciones. La mención a Juan Gil se hace en un texto compuesto con motivo de su participación en el concilio de Basilea que había comenzado en 1431. Torquemada había sido obligado allí por el general de su orden junto con otros seis religiosos en representación de Juan II de Castilla. Entre los temas a tratar en el concilio se incluía la cuestión de la concepción de la Virgen, que desde siglos atrás era tema de discusión entre los maculistas, quienes sostenían que María había sido concebida con pecado original, aunque luego santificada en el útero de su madre, y los inmaculistas, que pensaban que María estaba exenta del pecado original. Aunque el tema no llegó a tratarse en el concilio, la cuestión se dirimió mucho después, a mediados del siglo XIX, Torquemada había compuesto en 1436 una obra para sostener el punto de vista de su orden en favor de la tesis maculista, y a pesar de la influencia de que gozó, esta obra fue impresa por primera vez más de un siglo más tarde, en 1547. En ella, Juan Gil es incluido en un capítulo donde Héctor Torquemada comenta el pensamiento de una serie de escritores franciscanos que sostuvieron la obra de la obra de la obra de la